Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy, como estamos viendo en el nombre del video, Venezuela va con Uruguay. Hoy es 8 de junio y bueno, el juego va a ser en Venezuela. Para los eliminatorios de Qatar, Venezuela está necesitando realmente ganar. En los últimos tiempos Venezuela ha tenido resultados positivos en frente de Uruguay. Pero parece que esta que parecía la eliminatoria de Venezuela, en la que por fin los talentos jóvenes iban a llevar en frente el sueño de los venezolanos de ir a un mundial, parece que no está funcionando. Y básicamente para Venezuela clasificar y por lo menos optar al repechaje necesita ganar prácticamente, por excepción de 1 o 2, todos los juegos de aquí hasta que termine la eliminatoria. Está bien difícil. Bien difícil. Podemos ver que Uruguay se encuentra en el número 5 en la zona de repechaje. Y de sus últimos 5 juegos, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 2. Números bastante bajos para lo que nos tiene acostumbrado la selección uruguaya. También Venezuela de sus últimos 5 partidos ha perdido 4 y ha ganado 1 solo. Entonces, bueno, la suerte está echada. Los comentarios de siempre es que Venezuela tiene un buen equipo. El equipo de Uruguay no hace falta ni hablar ni decir que es un buen equipo. Pero Venezuela no termina de despegar realmente. No termina de despegar. Y bueno, de aquí a poco ya comienza la Copa América. Vamos a ver si va a ser otra suerte para Venezuela. Muchas veces la presión de la eliminatoria mundialista es mucho más fuerte. Porque son juegos muy distantes unos de otros. Y a veces los equipos no están totalmente juntos o compactos para dichas fechas. Por lo menos la última fecha de Venezuela fue en Bolivia. No es fácil los jugadores pasar casi un año sin verse. No, mentira. Estoy hablando 7, 8 meses sin verse. Y encontrarse en La Paz en Bolivia, que es un terreno muy difícil. Ya que es bien sabido por todos que la altura afecta mucho y juega a favor de Bolivia. Pero bueno, ya de aquí a poco va a ocurrir el juego de Venezuela. Vamos a esperarlo a ver qué tal. Y bueno, será hasta una próxima ocasión, otro video. Chao, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!